No vuelvas a buscarme, sigue por tu camino, que tengas buena suerte, que estaré de aquí temprano, te tengo que olvidar. Y para que lo bailen los zapatitos, con ritmo y sabor, chile, chile, y moviendo las caderas, moviendo lo que Dios te dio. Y para que lo bailen los zapatitos, con ritmo y sabor, chile, y moviendo lo que Dios te dio. Y así se baila, con toda la raza del zapote, río, verde, San Luis Potos, que bárbaros, que bonito se baila. Y que se miren a volvaderos, chile, chile. Y que se miren a volvaderos, chile, y moviendo lo que Dios te dio. DJ Roman X. Para que lo bailen los zapatitos, con ritmo y sabor, chile, 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 se va. Y así se fue de la música de Guapango para todos ustedes, gente bonita que sigue bailando. Queremos saludarle enormemente para todos los amigos de esta bonita comunidad, para toda la raza del zapote. Para todos los amigos que nos acompañan en diferentes lugares, también esta noche les saludamos cordialmente. Con un abrazo fuerte, queremos invitarlo para que se la pase lo mejor, disfrute de la fiesta. Bien agradecidos por ahí con la familia de la quinceañera, nuestra amiga Fatih Segura por la invitación. Por ahí vamos a mandar saludos, dice, para Rey Segura, para Pedro Segura, para Lupita, para José, para Chuy, para Víctor, para Lucy, para Lili, para Luli, dice, para Mireya, para Bella Segura. Para toda la familia Segura, Ávila, les saludamos cordialmente, reciban un abrazo de parte de sus amigos de la cumbre con K deseándole. Pase bonita noche, disfrute de la fiesta. Vamos a enviarles el tema de los clásicos tradicionales con mucho gusto, para que lo disfrute para todos los amigos que andan disfrutando. De una cerveza, un tequilazo, compadre, todo el mundo la pisa, póngase a bailar, saque a su parejita, disfrute nuestra música. Es con mucho cariño. Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te vi. Por que en él solo dices se vende, porque yo no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, en un comprador a mi lado, no tenía dispuesto a tratar. Le dije que la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada. Se vuelve el dinero, dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Que cosa, que cosa, que cosa, mirada la quiero. Vamos. Estoy tan lejos de mi vida tan querida, de mi familia, que es de nuevo Dios. Ahora estoy preso, sentenciado de por el ira, y mi salida será con rompo el panteón. Por el dinero, que siempre es indispensable. Es el culpable, que es el culpable, que ahora bien preso estoy. Solo me queda, con mi linda tierra, con mi moneda y con todo lo que amo yo. No me arrepiento de todo lo que me pasa, con la esperanza de querer vivir. Solo quisiera, que el día que yo me muera, me sepultara en tierras de nuevo Dios. Como te rindo, quiero enviarte este suspiro. Es mi delineo, en tu suelo siempre estoy. Le pido al cielo, a mi tierra, volveré con vida. Y me despidan, y me despidan, y me despidan, con música hasta el pantío. Y me despidan, y me despidan, y me despidan, y me despidan. Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual. No me despidan, y me despidan, y me despidan. Si soy tu compañero de cuatro primaferas. No quieras engañarme que puedo hacerte mal. Déjame que me vaya, tú esperes la desgracia. No me despidan, y me despidan, y me despidan. No nos hagamos tontos, no nuestro término. Convéncete, mi vida, que no hay amor eterno. Y conste que me olvidas, primero tú que yo. El corazón no sabe cuando el olvido llega, pero presiente todo. Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno, se está volviendo malo. Déjame que me vaya, tú esperes la desgracia. No nos hagamos tontos, lo nuestro término. Pero recuerda siempre las cuatro primaveras, cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor. Recuerda que ya tardé, cuando llegó el camino. No nos hagamos tontos. No nos hagamos tontos. Número 2 Número 2 El día que te casaste me lavas llorando Yo estaba desangrando con el corazón El montón de caritans que tú me regresaste Aún estás miradas en un misterio De todas las lunas venía a mi dirigida En ella me decías que no me escribas más Que no pierdas tiempo que estoy comprometida Y dentro de tres días yo me voy a casar Y dentro de tres días yo me voy a casar Y dentro de tres días yo me voy a casar Con un segundo tema de recuerdo para todos los amigos Que ando bailando Vamos a regalarle un aplauso fuerte, fuerte para la quiseñera Fuerte el aplauso para Fatih Segura Queremos saludarle para toda su familia Con mucho gusto El día de hoy estamos gracias a los amigos de Potrero Eventos Por acá saludándoles a todos y cada uno de ustedes Gente por acá de Del Zapote Río Verde San Luis Potosí Para todos ustedes queremos complacerle con toda la música Con todos los saludos Así es de que queremos invitarlos Queremos saber dónde nos acompañan Los amigos de Román Mix Presentes de esta noche Les saludamos de partos amigas de la Cumbre Conca Ánimo pues primo Para que se ponga a bailar Sigan disfrutando de la música Esto se lo enviamos con cariño Báilele Zapatíale Y dice así Luego para todas las chicas guapas Del Potrero para que se vengan a bailar Ánimo Bueno todos vamos para la pista Queremos ver a todo el mundo bailar esta noche Todo el mundo baila Zapatíale Sí señor Y al ritmo de tambores Así se baila Zapatíale Zapatíale Y bárbaros Y al ritmo de tambores Y al ritmo de tambores Y baila Y baila de baila de sabroso Y baila de baila de sabroso Bueno pues seguimos avanzando Seguimos invitándolos Para todo el mundo a la pista Todos los amigos Todas las amigas Familiares de la quinceañera Queremos invitarnos a bailar A disfrutar Vamos a demostrarle a la quinceañera Que estamos contentos Felices desde el principio al fin Todas las amigas Todos los amigos Que traen bota y sombrera Vengas hasta a patearle Es de la música en vivo Directamente desde León Guanajuato México La diferencia de la música norteña La cumbre con casi señor Hoy lo vamos Hoy Ahora que lo bailen Y de Zapatíale Ahora después Todo el mundo bailando Y de Zapatíale Y de Zapatíale Luego para los guapanjeros De Río Verde Se le firmó Y toda la raza De Lado de Zapote Arriba Y de Zapatíale Y de Zapatíale La música de complacencia Para toda la raza bailadora Con mucho cariño quedó dedicado a ese tema Órale pues compadre Saludo muy especialmente para Roman Mix Para los Morales de Río Verde que nos acompañan También con mucho gusto Vamos a enviarle por ahí viene Viene para complacer la música corridazo Por ahí para los amigos que nos solicitan temas corridazos de caballo Ahorita viene de las complacencias con mucho gusto Música para bailar de cumbia Viene para complacerle con mucho gusto Con los saludos especiales de esta noche Para Fati Segura, para la quinceañera Para toda la familia Segura, Ávila Que nos acompaña con mucho gusto, queremos saludarles Queremos invitarlos para que se venga Pida los temas que gusten y desee Estamos para complacerle totalmente en vivo De parte de sus amigos de la cumbre con K Siganla pasando bonito, pórtese bien Vamos a bailar, a disfrutar esa música que tenemos Para todos ustedes, enviándole este tema Con mucho cariño para que lo disfrute Se lo enviamos y dice así primo El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vivieron a las carreras del relámpago y del moro Dos caballeros de primera El moro de Perlín era del pueblo de compás Muy bonito y muy ligero El relámpago era un zaino Era un caballo de estima De su amor, Rafael Romero Cuando paseaban Se miraban tan bonito Que empezaron a buscar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar La ciudad de Agua Cruz El amor de Perlín Cheques, billetes y pesos Te sobraron al decentralizar Un domingo en la mañana Por la tarde de las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copa gana Por fin dieron la salida El moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez Letupia al Zaino De arriba de medio placer Echaba el moro pa' atrás Leonardo Yáñez el Nado Compositor del Corridor A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el Zaino de Agua Prieta Y perdió el moro de Cuba Pero va otro tema por ahí para recordar Para la primera producción Se lo miramos, se lo indicamos Se lo miramos, se lo miramos Con tu espadilla Para que lo vayas Con tu espadilla Que no te quería Que no te quería Con tu reír de tristeza De pena y dolor Con tu espadilla Quedarme la vida Entre una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Con tu espadilla Cuando te quita Entre una cantina Y en la cantina Me lloraba Me dijo Lo lloro Es que es grande tu pena Y yo sé que la ingrata Te vendrá a rogar Música Le puse Tenga Y yo mi futuro Me dijo Y yo vuelve Haciendo bien sin ti Música De esa tristeza Tienes seguro Te dice En tu mano Serás muy feliz Música Me di una moneda, salió una guitarra, tomé mi guitarra y me puse a cantar Me vi la sequía y grité de alegría, me puse a esperar el ángel y en tu amor Y acuérdense y acuérdense, sí señor Solo los días, no deseos años y aquella esperanza de volver a ver Y de mi camino, ya todo cambiado, ya nada me importa si no se vuelve Vuelve a la cantina, a tomar y tequilar, pude echar un grito y me puse tu cantar Y a darle las gracias a la guitarra, que con sus mentiras me enseñe a olvidar Pero después de la música, tenemos una aplausos, ánimo, ánimo Seguimos avanzando, seguimos dedicándole más y más temas para todos los amigos que andan bailando Ahorita complacemos por ahí el tema del corridazo de los Pérez Ramírez de tu piel, Zaino, de arriba de medio placer, echaba el moro pa' atrás Leonardo y Áñez el nada, compositores del corrido, a todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas, ganó el Saino de Aguaprieta y perdió el moro de Cuba Pero va otro tema por ahí para recordar, de la primera producción Se lo miramos, se lo indicamos, se lo damos a la guitarra Yo espadilla Para que no hay que... Como ella me dijo, que no te quería, con reír de tristeza, la pena y dolor Concer mi distensa, quitarme la vida entre una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Sentado en la mesa, cuando te grita, entró la repitada y en darme llorar Me dijo, no llores, desgaste tu pena Yo sé que la ingrata tendrá roca Me dijo, no llores, desgaste tu pena Sentado en la mesa, con reír de tu corazón Y yo me dijo, no llores, desgaste tu pena Y yo me dijo, no llores, desgaste tu pena Serás muy feliz Me di una moneda, salió la guitarra Tomé mi guitarra y me puse a cantar Me vives de gira y grité de alegría Me puse a esperar el ángel y en tu amor Y acuérdense y acuérdense, sí señor Se le prima Ay, ay, ay Solo dos días Dónde son dos años y aquella esperanza De volver a ver Y de mi camino Ya todo cambiado, ya nada me importa Si vamos a volver Vuelvo a la cantina A tomar y tequilar Pude echar un grito y le guste cantar Y a darle las gracias a la guitarra Que con sus mentiras me enseñe a olvidar Para después de la música De la música de la plaza Seguimos avanzando, seguimos dedicándole Más y más temas para todos los amigos que andan bailando Ahorita complacemos por ahí el tema del Corridazo de los Pérez Cómo es la segunda ¿Veis? Qué nos gusta